Buenas a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio de rentabilidad económica y rentabilidad financiera pero antes de ponernos a ello, yo lo que te voy a recomendar es que primero veamos el vídeo sobre la teoría en el que yo explicaba estos conceptos, es muy importante que primero entendamos la teoría y hay mucha gente que dice, mira Javi, yo lo que quiero es aprender de memoria estas formulitas y hacer ejercicio rapidito, dime los trucos con los que se hace el ejercicio, truquitos, que es lo que a mí me interesa eso a la larga es perjudicial y se pierde mucho más tiempo, ¿por qué? porque mira, a la hora de resolver el ejercicio vamos a poner una fórmula, vamos a hacer unos cálculos y nos podemos equivocar en muchas cosas, nos podemos equivocar en un signo, nos podemos equivocar al meter un número de calculadora y si de repente me da un número muy extraño, por ejemplo, si aquí la rentabilidad económica me diera un resultado de 283.000 pues obviamente tendríamos que saber que eso está mal, porque no tiene sentido entonces, conocer la teoría, saber exactamente qué hacemos y por qué es totalmente clave para si tenemos algún mínimo error nos demos cuenta entonces, a la larga los atajos de memorizar un proceso son perjudiciales, ¿vale? porque nos vamos a equivocar mucho más es mucho mejor invertir 15-20 minutitos en ver el vídeo de la teoría entenderlo y ya verás como el ejercicio sale mucho más sencillito ¿de acuerdo? así que empezamos los datos del ejercicio los he puesto aquí abajo a la derecha el activo son 30 millones, el beneficio antes de tener ese impuesto son 5 millones y medio y el tipo positivo es el 30% pero en la descripción del vídeo te voy a dejar el enunciado por completo y otros enlaces que pueden ser interesantes pues un enlace a la página web donde viene desarrollado todo el ejercicio un enlace a teoría, etc. muchas cosas que te pueden ser de utilidad bueno, entonces, lo primero que nos dice el ejercicio en el apartado A es que calculemos la rentabilidad económica que yo le he puesto aquí arriba el apartado A sería ese muy bien, entonces fíjate que a lo mejor algo que te llama la atención es como ahí tenemos arriba, a la derecha, algo, ¿no? yo soy una chuletilla que siempre me pongo al lado cuando voy a hacer un ejercicio de rentabilidad económica y financiera es una chuletita que yo me escribo ahí, ahí voy a empezar a la derecha del papel y me sirve, que es la estructura de pérdidas y ganancias me sirve para saber cómo puedo partir desde el beneficio entre esos impuestos hasta conseguir el neto, porque son datos que a lo largo del ejercicio voy a necesitar entonces yo empiezo con mi chuletilla porque seguro que en algún momento tengo que recurrir a ella ¿vale? bien mira, vamos a empezar el plan de la rentabilidad económica ¿qué es lo primero que hacemos? bueno, lo primero que hacemos es plantear la fórmula de la rentabilidad económica que ya lo sabemos, beneficio ante los intereses y impuestos partido de activo y multiplicado por 100 entonces fíjate qué fácil que son datos que ya tenemos, ya tenemos estos datos bueno, pues ahora vamos a coger el beneficio ante los intereses y impuestos que son 5 millones y medio, como dice el ejercicio dividido entre los 30 millones y multiplicado por 100 esos son datos que dice el ejercicio, no hemos hecho ningún cálculo todavía si dividimos y hacemos la operación, esto nos va a dar el 18,33% muy bien, ya tenemos el resultado de lo que sería la rentabilidad económica sin embargo, sin embargo es interesante siempre interpretar el resultado muchos enunciados lo dicen, interpreta el resultado bueno, acuérdate de cómo lo hacíamos en el vídeo en el que explicábamos la teoría siempre decíamos en una tasa que era de cada 100 euros de lo de abajo hemos conseguido el resultado de lo de arriba es decir, en este caso sería de cada 100 euros que hemos invertido hemos conseguido 18,33 euros de beneficio ante los intereses y impuestos ¿has visto qué sencillo? pues ya tenemos el apartado A a lo mejor nos pueden haber dado aquí ya un punto a la hora de resolver esto ¿vale? ya lo tenemos, bien, en el apartado B lo que nos pide es la rentabilidad financiera pero nos dice que tenemos que tener en cuenta que el activo es igual al patrimonio neto que seguro que es algún dato que en un momento u otro tendremos que utilizar entonces lo primero, la fórmula de rentabilidad financiera muy sencillita ya nos la sabemos, rentabilidad financiera es igual a el beneficio neto partido de el patrimonio neto y multiplicado por 100 bueno, esta fórmula ya no la sabemos ahora, ¿qué es lo que ocurre? fíjate, nos pide el beneficio neto es decir, nos está pidiendo que lleguemos aquí y nosotros teníamos el beneficio antes de intereses y impuestos es decir, nosotros estamos aquí ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir bajando desde el dato que ya tenemos hasta el que necesitamos conseguir entonces fíjate con esta chuletilla, te he dicho que nos iba a ser de utilidad y bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos entonces fíjate, estamos con el beneficio antes de intereses y impuestos y lo siguiente que necesitamos calcular son los intereses entonces vamos a ver, a calcular cuántos son los intereses bueno, los intereses, recuerda, vamos al banco, le pedimos un dinero y el banco nos dice, me tienes que dar por intereses tanto dinero porque te he prestado entonces aquí tú probablemente estás ahora mismo mirando los datos y dices Javi, este ejercicio no se puede resolver es imposible, que eso muchos alumnos en cuanto se atascan dicen es imposible y ya lo dejan, ¿no? bueno, vamos a ver, aquí no tenemos unos datos y luego nos ha dicho que el activo es igual patrimonio neto entonces si pensamos un poquito, recordemos que la fórmula de la ecuación fundamental de la contabilidad nos decía que el activo es igual a el patrimonio neto más el pasivo entonces fíjate que si tenemos aquí que el activo es igual al patrimonio neto eso quiere decir que este pasivo debe ser igual a cero por lo tanto, si no le hemos pedido prestado al banco, pues los intereses tienen que ser cero que es una pequeña trampilla que el ejercicio nos ha puesto porque es directamente que no hay intereses, bueno, una trampa muy pequeña, los intereses son cero vale, ahora fíjate, pues ya hemos calculado los intereses, ¿vale? ya hemos calculado aquí vamos al siguiente paso, vamos a calcular el beneficio antes de intereses y impuestos ¿qué es lo que hacemos? bueno, cogemos el buy y la fórmula es muy sencilla, ¿no? al beneficio antes de intereses y impuestos le quitamos los intereses entonces, bueno, es obvio que no tiene ninguna complicación porque los intereses son cero entonces, claro, si es cinco millones y medio menos cero pues el resultado son, obviamente, cinco millones y medio ¿vale? bueno, ya tenemos ese buy beneficio antes de impuestos es importante saber qué es lo que estamos calculando es decir, que no nos limitemos a decir buy y buy y no tengamos ni idea de lo que significa fíjate, el beneficio antes de entrar en esos impuestos es el beneficio que tenía la empresa a través de sus inversiones es decir, pues un restaurante decíamos que montaban sus mesas montaba todo y al final ganaba un dinero, era su beneficio pero decíamos que ese beneficio no era el beneficio final que se llevaba el dueño del restaurante sino que primero había que pagar unos intereses esa primera ahí y que luego había que pagar unos impuestos es decir, el Estado llega y dice que me tienes que pagar entonces, tenemos unos impuestos entonces, bueno esa primera información le dice a la empresa cuánto gana antes de pagar intereses y antes de pagar los impuestos entonces, bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a decir, oye, bueno esto está muy bien pero yo lo que quiero saber es el resultado final que es cuánto me voy a llevar yo el dueño de la empresa que es el neto entonces, primero, ¿qué hacemos? bueno, si es antes de intereses y de impuestos primero le quitamos una I esa I se le quitamos son los intereses entonces, este beneficio se convierte en el beneficio antes de impuestos y después de intereses es decir, ya hemos pagado los intereses entonces, bueno, por simplificar el beneficio antes de impuestos que implica que ya se han pagado los intereses muy bien, bueno pues ahora por lógica si todavía nos queda una I que son los impuestos vamos a quitársela una vez que se la quitemos ya le hemos quitado las dos I le hemos quitado los intereses le hemos quitado los impuestos vale, vamos a calcular los impuestos entonces, bueno fíjate que los impuestos el ejercicio nos da un dato que es que son el 30% entonces, tú podrías preguntar ¿el 30% de qué? bueno, pues vamos a apuntarnos aquí que esto lo tenemos que tener claro que los impuestos siempre son el 30% del BAI es decir, el 30% del beneficio acabo de calcular el beneficio antes de impuestos no el que incluye intereses vale, queda los 5 millones y medio que en este caso se repite porque no hay intereses y son 0 pero tenemos que tener en cuenta que son siempre del BAG ¿vale? aunque en este caso BAI y BAI y I es el mismo vale, bueno pues ahora vamos a calcularlo el 30% que lo escribimos como 0,30 lo multiplicamos por 5.500.000 y eso me va a dar 1.650.000 euros que tengo que pagar de impuestos bueno, ya tenemos los impuestos último paso vamos a calcular el neto que es el resultado final que queríamos llegar desde el principio muy bien pues el beneficio neto fíjate que sencillito será el BAI que lo he acabado de calcular ahí más arriba menos los impuestos que también les he acabado de calcular entonces bueno 5.500.000 menos 1.650.000 me va a dar 3.850.000 euros que es el beneficio neto que al final se van a llevar los socios es decir la empresa ganó 5 millones y medio pero la empresa tiene que pagar los intereses al banco y los impuestos a papá de estado que te va a decir ¿qué hay de lo mío? págame lo que me pertenece bueno, pues ya está tenemos ahora el beneficio neto ya lo podemos calcular 3.850.000 y tenemos el patrimonio neto que como es igual que el activo tenemos el activo 30 millones ahí lo tenemos 30 millones y que si lo multiplicamos por 100 nos va a dar un resultado del 12 el 12,83% que es el resultado final entonces como siempre hay que interpretar el resultado esto esto como se lee esto se lee que dice de cada 100 de cada 100 euros que han aportado los socios acuérdate de cada 100 de lo de abajo ¿vale? de cada 100 euros que han aportado los socios la empresa ha conseguido 12,83 euros de beneficio neto que es el beneficio que irá para las empresas repetimos de cada 100 euros de patrimonio neto la empresa ha conseguido 12,83 euros de beneficio neto que va para los socios ¿vale? entonces nada perfecto ya tenemos el apartado B solucionar bien y ahora vamos a pasar al apartado C que lo que nos dice es que calculamos la rentabilidad financiera pero fíjate que nos dice que tenemos que tener en cuenta que ahora la empresa se ha endeudado es decir que el 40% sería el pasivo las deudas y que el 60% sería el patrimonio neto es decir cambia un poquito los datos de la manera en la que ha conseguido pues ese activo ¿vale? entonces bueno fíjate que lo primero que yo he hecho es que mantengo mi chuletilla ahí a la derecha y fíjate que ahora lo que voy a hacer es mantener las fórmulas porque ya que las tenemos pues vamos a aprovecharlas entonces para que veas que hacemos el mismo proceso y que veas lo sencillito que es simplemente cambiando dos datos ¿de acuerdo? entonces bueno queremos regular el beneficio neto al lugar que antes tenemos que partir del beneficiante de intereses e impuestos lo primero vamos a por los intereses vale los intereses ahora fíjate que nos da un dato extra que ahora lo que nos dice es que los intereses un poco por aquí son el 14% entonces tú puedes decir bueno pero el 14% ¿de qué? ¿no? vamos a hablar con los intereses ¿de cuánto es? bueno pues el tipo de interés obviamente yo porque le pago yo porque le pago intereses a un banco ¿se lo pago por mi activo? no yo se lo pago por el dinero que le pido prestado esto muchas veces son errores un poco tontos de lo que he dicho antes de no entender la teoría obviamente ¿por qué yo pago intereses? bueno pues si pido prestado ¿y dónde está lo que una empresa pide prestado? bueno pues está en el pasivo entonces una vez dentro de esto sabemos que es muy fácil que los intereses lo vamos a poner aquí es el tipo de interés por el pasivo fíjate que sencillito era ¿vale? fíjate alguna persona puede decir oh sigo sin traer los intereses esto es imposible bueno era muy sencillito entonces fíjate tenemos los intereses el tipo de interés por el pasivo bueno el tipo de interés 0,14 y el pasivo ¿cuál es el pasivo? no lo tengo pero fíjate me dice que es el 40% ¿el 40% de qué? obviamente el 40% del activo que si tenemos el dato recuerda que la ecuación fundamental de la contabilidad la teníamos antes escrita activo es igual a patrimonio neto más pasivo lo que nos está diciendo ahora es que ese activo el 60% es patrimonio neto y el 40% es pasivo los dos obviamente tienen que valer el 100% está claro entonces fíjate el pasivo será igual a 0,40 de 30 millones que es el dato que tenemos bueno si queremos calcular este dato muy fácilmente de manera muy rápida lo que vamos a hacer siempre 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 con los números que ya tenemos ¿no? pues el 40% 40 por 3 pues 12 aquí lo tenemos 4 por 3 es 12 y ya tenemos que son 12 millones vale 12 millones sería 12 millones sería el pasivo entonces bueno ya podemos sacar pues cuanto a los intereses el 14% 0,14 por 12 millones lo colocamos aquí y ahora eso nos va a dar un resultado final de 1 millón 680 mil euros que va a ser mis intereses entonces ya he calculado los intereses vale ahora que hacemos bueno seguimos avanzando tenemos el beneficio antes de impuestos es decir al beneficio antes de intereses e impuestos tenemos que darle una de las is que son los intereses pues vamos a calcular el buy ¿de acuerdo? vamos bajando en esa escalera el buy bueno tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos que lo teníamos 5 millones 500 mil vamos a quitarle los intereses que acabamos de calcular 1 millón 680 mil ¿y eso cuánto me va a dar? eso me va a dar 300 millones 820 mil ¿de acuerdo? ya tenemos el beneficio antes de que la empresa pague los impuestos ya le hemos quitado una i ya le hemos quitado los intereses vamos a quitarle la siguiente i que son los impuestos ¿vale? vamos a por el siguiente nivel de la escalera los impuestos bueno vamos a calcularlos ya lo sabemos de antes la T es el 30% que es el ejercicio que tenemos y ahora fíjate que ahora sí que ha cambiado ahora es el beneficio antes de impuestos que dijimos no te confundas no cojas el beneficio antes de intereses e impuestos no cojas este hay que coger este porque normalmente son distintos ¿no? entonces bueno multiplicamos 0,30 por 3.820.000 que es el beneficio antes de intereses e impuestos a ver aquí y me va a dar el resultado final que es 1.146.000 ya tenemos los impuestos que esta empresa tendría que pagarle más de un millón de euros al Estado recordate que ahí dice el Estado y dice cállate lo mío hay que pagar ¿de acuerdo? entonces bueno pues cuánto le queda a los dueños de esta empresa ya tenemos el último nivel el neto de acuerdo que es a donde queremos llegar entonces fíjate lo que vamos a hacer es conseguir coger el buy que es 3.820.000 y le vamos a restar los impuestos que son 1.146.000 y eso me va a dar 2.674.000 que es el resultado final del beneficio neto que era el resultado que yo quería llegar entonces bueno ahora sí podemos resolver el beneficio neto lo acabo de calcular 2.674.000 euros que es lo que al final se llevan los socios partido de lo que los socios al principio aportaron que un segundo no tengo el dato ¿qué ocurre aquí? bueno vamos a ver de dónde lo sacamos mire aquí aparece el patrimonio neto el 60% entonces claro el 60% ya lo dijimos del activo si el activo son 30 millones habría que calcular el 60% otra manera más fácil todavía o igual de fácil bueno si tiene que cumplirse que el activo que son 30 millones es igual al patrimonio neto más el pasivo pues obviamente nos quedaría que son la diferencia 18 millones ¿qué no? bueno pues calculamos directamente vamos a calcularlo el patrimonio neto es igual a 0,60 por 30 millones y eso obviamente va a dar igual a 18 millones ¿vale? lo ponemos a calculado directamente 30 millones menos 12 y 18 o si no aplicando el 60% va a igual lo mismo va que da lo mismo bien lo ponemos patrimonio neto 18 millones y si lo multiplicamos por 100 eso va a dar un resultado del 14,85% que es el resultado final y como siempre que tenemos que interpretar ¿vale? de cada 100 euros aportados por los socios se ha conseguido 14,85 euros de beneficio neto y lo tendríamos resuelto hasta aquí es lo que nos pide el ejercicio y no nos pide más pero a mí siempre me gusta darle una vueltecita más vamos a intentar entender qué ha pasado y por qué fíjate que antes teníamos que la rentabilidad financiera era del 12,83% en el apartado B cuando no había deudas mientras que en el apartado A vimos que la rentabilidad económica era del 18,33% bien ¿qué es lo que pasa? que de repente esta empresa esta empresa se endeuda ¿de acuerdo? es decir dice oye mira quiero hacer mi local más grande o quiero pedir préstamos para lo que sea ¿vale? para invertir entonces fíjate que ocurre que esto lo vimos ya en la teoría que esto se le llama apalancamiento y que pedir deudas pedir prestado era interesante siempre y cuando luego yo invirtiera el dinero y sacara una mayor rentabilidad que el tipo de interés fíjate a mí el banco me pide me pide un 14% a cambio de ese préstamo de 12 millones es lo que me pide ¿qué ocurre? que yo al invertir el dinero estoy sacando una rentabilidad que calculé que calculé el apartado A era de 18,33% es decir la rentabilidad económica lo que está pasando en este ejercicio es que la rentabilidad económica es mayor que el tipo de interés que ya lo vimos lo que ocurría ¿por qué? porque aquí tenemos hemos dicho un 18,33% que es mayor a un 14% y eso genera un efecto palanca de que se llame apalancamiento es decir yo pido prestado al 14% pero al invertir saco un 18,33% salgo ganando por ese motivo la rentabilidad financiera sin deudas era el 12,83% y ahora y ahora vemos que hemos aumentado hasta el 14,85% ¿por qué? porque el apalancamiento ha generado un efecto positivo y no te encanta cuando todos los números cuadran y tú dices que bien que todo tiene sentido pues esto es lo bonito de entender la teoría cuando todo tiene sentido lo ves y dices que bien todo cuadra maravilloso pues ya está aquí tenemos un ejercicio bastante sencillito que si no entiendo bien la teoría me ponen un par de trampitas y yo me vuelvo loco entonces ya sabes entender la teoría entender lo que calculo es el secreto para el éxito lo que por qué es el secreto para el desinente la teoría pues yo le voy a dar tower la teoría que estoy en la teoría y Grad